hola amigos nos encontramos acá en en el túnel entre lo que es san juan raboso y san isidro un lugar bellísimo al pie del teponazcle aquí inicia el teponazcle un cerro sagrado de que está de aquí a las bocas lo vamos a atravesar en este momento pero quiero compartirles esta belleza es un túnel donde sale agua esta agua viene del centro del cerro se dice que este cerro tiene agua adentro y que también existe un paraíso dentro del cerro le llaman teponazcle porque en temporada de lluvias hacía ruido sonaba hasta lo lejos a las poblaciones más lejanas se podía escuchar el sonido del cerro ese sonido que se oía en la lejanía similar a un teponazcle entonces de ahí por eso le llaman el teponazcle hace muchísimos años me tocó pasar por acá siendo niño porque mi padre sembraba aquí en el ejido de san isidro esta era una poza muy grande nada que ver con lo de ahorita porque ya está muy ensolvado tiene basura pero antes se podía nadar en toda esta área tenemos un amate milenario que cuando yo era pequeño ya estaba tal como está ahorita miren un amate viejísimo pero lo más interesante de este lugar es que se dice que es un lugar encantado y aquí este solía aparecer una jícara flotar que salía de junto con la corriente del agua del centro del cerro y aquí mucha gente la veía flotar en la poza pero es un encanto se dice que era una una princesa encantada que lograra atraparla pues se quedaba con con la princesa pero resulta que nadie hasta la fecha lo ha podido lograr y los que en algún momento lo intentaron pues algunos de ellos morían ahogados en este lugar entonces esa es la parte maravillosa hoy andamos caminando aquí con unos amigos con mi amigo gonzalo morán de calantla que está allá de aquel lado don miguel de allá de alchichica un gran amigo de hace muchos años y aquí mi amigo con te llamas amigo como gavino pérez también de calantla gavino pérez de calantla puros hombres de conocimiento de campo que vamos a ir este en este día al caminar vamos a ir platicando sobre diferentes plantas sobre leyendas aquí adelante tenemos a unos cuantos metros la capilla del diablo que está en su que su momento estuvo dedicada a san miguel arcángel porque se decía que el diablo se aparecía en diferentes horas y tenía atemorizada a toda la población y decidieron pues dedicarla a san miguel una capilla que en la actualidad está abandonada está prácticamente completa pero se dice del diablo porque la población cuenta que una vez que la dedicaron a san miguel encontraban la imagen tirada por cuando amanecía ya la imagen estaba derribada se supone que por las noches el diablo venía y la tiraba la volvían a colocar en su lugar y al otro día igual el pueblo decidió mejor trasladarla a otro lugar y pues se dice que el diablo volvió a tomar posesión de esta capilla por eso hasta la en la actualidad se le conoce como capilla del diablo es un cerro maravilloso pueden ver las rocas son es mármol mármol puro es una zona de canteras aquí por esta región de la mixteca poblana los cerros son ricos en minerales y aquí tenemos estas piedras maravillosas casi es un cerro de pura roca vamos a conocerlo ahorita aquí viene don miguel ya estuvo tomando algunas tomas así es que con nos despedimos de ustedes con esta ligera plática con esta bonita historia dominical nos pedimos con la imagen de maravillosa mate un amate milenario que sus ramas su tronco sus raíces nos podían contar miles de historias aquí también muy cerca en la parte del cerro aquí a mi derecha existe una cueva una cueva donde mateo musito el propietario de la ex hacienda de raboso se dice que venía a platicar con el diablo mateo musito era un personaje de mucho conocimiento de mucho poder económico que se decía que tenía la facultad de estar en diferentes momentos en diferentes lugares al mismo momento entonces hay muchas leyendas en esta parte vamos a caminar más tarde le vamos a estar compartiendo otras bellas imágenes otras historias soy el fego vásquez denle like compartan suscríbanse a mi canal gracias